FUIMOS POLVO Ciclo sin fin No importa el camino Todo vuelve a surgir FUIMOS POLVO Ciclo sin fin No importa el camino Todo vuelve a surgir Una rosa en el Ártico se marchita o perdura Abrazado al pánico desgarra las vestiduras Sin la gravedad quizás nos sentiría tan duras Como el Osu entre estrellas y oscuras Una persona en un palco pone precio a la luna Y otra que anda descalzo regaló su locura ¿A dónde vamos si la certeza no se cura? Sembramos decisiones y recogemos las dudas Levanté las paredes un laberinto de excusas Pero no hay salida solo males de altura Una mala caída llegará a la sepultura Pero no existe sin lagrimas en la tumba El final que viste es un brillo que se oculta Un sueño que quise pero no sueñé nunca Empapamos el destino como gotas de lluvia Al final del camino las luces son turbias Esas luces son turbias Esas luces son turbias Esas luces son turbias Todo vuelve a surgir